Bueno, comentarle que ayer a las 20.04 se produjo un cero total en la estación transformadora Salta Sur, que opere y mantiene tras NOA, por motivos que desconocemos, a partir de allí desplegamos el operativo que tenemos para estos casos, es decir, toda la gente dispuesta para tratar de normalizar lo más rápidamente posible, desde el sistema nuestro, es decir, poder transferir todas aquellas áreas que se puedan desde otras estaciones transformadoras. A partir de allí nos informa tras NOA que se había producido, digamos, un inconveniente en los tres interruptores de entrada y que procedería a normalizar. Esto fue alrededor de las 21 horas y a las 21.04 se terminó normalizando todo desde el sistema de alta tensión. Hasta hoy, no masivamente, puede haber algún reclamo puntual que le daremos el cauce que corresponda, pero no hemos recibido reclamos masivamente. La situación ahora es exactamente igual a antes de ayer a las 20.04, es decir, es absolutamente normal. Se está realizando en forma normal, de acuerdo a lo previsto, como bien lo decís, hubo un problema de importación, hubo que cambiar de proveedor, porque el que nos los facilitaba anteriormente tuvo un inconveniente en su importación, se salvó esa instancia y se empezaron a entregar normalmente. Va a ser generalizada, es decir, de acuerdo a lo que estaba previsto y planificado, ya la gente sabe incluso cómo estaba planificado, así que se va a mantener perfectamente la programación esa.